La mirada de un lobo huargo, la noche sin luna Buscando vida más allá, pero ya tengo una La velada está nublada, no sé ni pa' dónde mirar Se me rompió la caja, cambio, solo voy pa' atrás Estoy pidiendo auxilio, pero lo hago en silencio Invoco a Kronos, manipulador del tiempo Pero me hallo en el camino de los muertos Solo están vivos cuando gritan en su sueño Antes contaba el 7, ahora cuento el 15 Descapullando margaritas desde que te fuiste Tachando días en la pared, como en el talego Bastos blancos de nácar, vivo al día y ciego Aunque por fuera te sonrías Y piensas que todo va bien Esa es la penitencia mía Y es que por fuera no se ve Y a veces se me toce el gesto Sigo viviendo en el ayer Sin pellizcarme me despierto La mariposa ya se fue La crisálida está dura, está una polilla Que por ella mismo hace tiempo que no brilla Solo tiene un fin pintar estrellas en el cielo Un lienzo libre pero nunca blanco, siempre negro Solo soy yo cuando no hay nadie cerca A veces busco miradas, no las obtengo y me molesta Personas como ratas con la atención dispersa Pendientes de otra rata que al otro lado contestan Me dejaste a la deriva, te llevaste los remos Me privaste del agua, vivo rodeado de fuego Se revistió mi alma de inseguridad y de miedo Salí a buscar la calma, me quedé en el espejo Aunque por fuera te sonrías Y piensas que todo va bien Esa es la penitencia mía Y es que por fuera no se ve Y a veces se me toce el gesto Sigo viviendo en el ayer Sin pellizcarme me despierto La mariposa ya se fue La mariposa ya se fue Ya, 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 ya Gracias por ver el video.